Yo he nacido con al mar del ranchero Ahí me miran con mis botas y sombrero No presumo en cuestiones de dinero Mi fortuna es la gente que yo quiero Orgulloso me siento de mi familia Porque hay gente que se desfaza día a día Y me dicen que yo le voy a prepararme Y lo mismo me ha aconsejado mi madre Aquí vengo, he traído mi canto El ranchero de origen viene del campo Y les confieso que estoy bien enamorado Ay pollita, llego por quien ha suspirado Ya llego siempre con Alejandro ¡Pollita! Orgulloso me siento de mi familia Porque hay gente que se desfaza día a día Y me dicen que yo le voy a prepararme Y lo mismo me ha aconsejado mi madre Aquí vengo, he traído mi canto El ranchero de origen viene del campo Y les confieso que estoy bien enamorado Ay pollita, llego por quien ha suspirado